Pania 97 Calentamos los motores Suave Impresionante Omar Rojas Suavecito Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Impresionante El famoso Sigue, Ricky, va Sigue, Ricky, va Mucha ropa, mucha ropa No, Marillolino Impresionante Esto es la Pania Que no te digan Y que no te cuenten Y llegó el chao Pania 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 97 Esta noche Para el pollo Y Vanessa Alguien pelear Para el shopping de Chilito Y Dani y otra rumble Y yo Pani Para el sangri Javi de mí Para el pueblo de la Romero Los cero Lulú El famoso Noé Y a mi de Lucha El Martí Tudi En el ochino De Madrid Los quemados con la cifo Y Lucha Pania 97 Porque tiene el ritmo y el sabor De Mora Es la Pania 97 Esta noche Chiquita Jr. Chiquita Jr. Chiquita Jr. Chiquita Jr. El Chiquita Jr. oso Chiquita Jr. Novenza 97 El Chiquita Jr. Y su amor es media, para bichas, en pequeño bien Los sorry a los tres, siempre con la mania Pan, 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 pan Pan, 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 pan The one is a castillo, y la mano de Baylor, siempre falla quizá esta noche Porque siempre hemos sido así, solo, solito, el famoso chicharí Canetona y el cielo, estusa, amor hermosa luna, la barga burla. Pan, 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 pan. Noventa y siete. Los Matitos de Rivera, Ramalha de la Fernia, para Tazi de Racaldi de Chaparro, el Pechuga. Para Saguita Antrúmeda, el cachorro, para Duque diecio, para el treinta y nueve siete. Vamos siempre con lapatia. Para todos, con mis chicos malos, el famoso Betito, para la banda de la vida Fania 97 Ano, presionante, Omar Roja Sigue requetar, sigue requetar, esto es la faña Porque quien, pero quien, con el sabor de la faña Y que venga yo Fania 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 97 Toda la guerra vida Fania 97 Fania 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 97 Fania 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 F permissions Fania 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! Para mi hermosa Estefany, todo lo de mi satanita, derrama la salada, el sabor, el bocucho chicharril, para qué está, los malditos tibis, van a noventa y se hace, toda la bandota de aparicio, para el barrio basque, siempre con la mania, y dicho... ¡Impresionante! Matibaldas de aparicio, sabor, para el barrio basque, toda la banda de pronto evasión, sabrosos, van a no se ve, y muchos nos quieren, muchos nos odian, para todos mis ambos del sabor, mi compadre López, Chobis, sabor hermosa a ti, mi hermosa a ti, no, y dicho... ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Chavecito! ¡Que baile la cabita! ¡Toma los viejos, viejos! ¡Vaya! ¡Pacá! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Impresionante! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Pania! ¡Noventa y siete! ¡Y que vengan ya! ¡Pania! ¡Pania! ¡Alma! ¡Mucha ropa! ¡Noventa y siete! ¡Incuentro cincuenta y cinco! ¡Samón hermoso, poli-pani! ¡Que vengo a la pania! ¡Saludos para! ¡Los marientes creces! ¡Alfabrito de bote! ¡Y chino, gordo y el abuelo! ¡El famoso pirri! ¡Cien de mania! ¡El trape! ¡Precioso mas tirada! La banda Callejeros del Sabor Chamabricos ocho Y chamacos tose Impresionante ¡Agonízase! Impresionante Omar Rojas ¡Para todos los piepelusos!